Hola chicos, hoy nos ha provocado almorzar un chaufita, pero vamos a darle un giro a este chaufita y lo vamos a hacer un poquito diferente, vamos a usar los productos de cocampo tenemos acá los huevitos que son producidos en junín de gallinas camperas sin antibióticos ni hormonas también tenemos nuestra cebollita china que es lo típico de un chaufa y en vez de colocarle salchicha de viena o pollito que es lo que usualmente nosotros le solemos incorporar a nuestro chaufa vamos a colocarle este chorizo regional que nos han enviado los chicos de ecocampo es un chorizo que sabe un poquito ahumado y que entendemos también es o tiene una tendencia amazónica así que manos a la obra lo primero que vamos a hacer es dorar el chorizo por ambos lados aproximadamente unos 4 minutos luego vamos a elaborar la tortilla agregamos la salsa de soya al arroz luego el huevo el chorizo la cebolla china mezclamos muy bien y listo tenemos nuestro chaufita lo hemos acompañado de una tortilla y una chalaquita provecho chicos y listo y listo estamos